¿Grabadera récord? Ya. Papi, ya tu sabes, aquí en Black Chalet Studio, haciendo música como siempre, papi, con el Robert Bertré. ¿No te hagas? ¡Casparín! Siempre. Ya tu sabes. El hombre de la novela bacana, que mete mano en la vaina de... Amor Imposible. ...que ven que te quiero ver y después matadera récord. Amor Imposible. Ervin, el artista, del artistaje más artistaje que hay. El hombre de la efectivo, vaina megadivo, es Raldi. Debe ser. Estamos aquí representando, no te hago, aquí trabajando. Black Chalet Studio, Germani. El hombre de la vaina de la pinta, que son... No son 50, son 500 golpitas. Ya ustedes saben, pues hacen a pagar para que... Y yo, el hombre que estaba ayudándolo, más o menos. ¿Tú me entiendes? BostonRD.com Eh... Yo en 01, mi gente. Quedándonos con todo en Nueva York ahora, papi. Todo el ventre, demostrando. Nueva York. Deja que llegue. Deja que llegue, deja que llegue. Oye. Apóyame, gente. Que estamos haciendo un meneo de botón. Nueva y nadie queda para atrás. Estamos trabajando con la gente y la artista. Se le está dando el apoyo que se merece, ve. Si tú cantas, si tú le metes. Yo quiero hacer un meneo. Déjenos saber. Que estamos aquí para eso. Que no hay apoyo por ningún lado. Mírame, hermano. La unión es la clave. Vamos a hacerlo. Yo no tengo filosofía. Estamos demostrando. Demasiado de rudo. La compra en la cola y yo con la gata en lo oscuro. Perreando bien duro. Porque soy papi. Nunca se me aborrece si la tengo happy. Vacilando todo el día. Como ella quería. Tú sabes, mami, zonga, que esto no es charrería. Si yo en chulado de ti le meto un cabrón hasta de día. Y después nos fugamos por par de días. Ia. Bum. Míralo ahí. Échale pa'ca. Mira, relleno. Mete una vaina durísima de la ambiribaca. Pero ven acá. Y nosotros no. Ven, mi amor. Dale por aquí. Oh. Pero ven acá. Y el flow. Y el tigre de la banca. Déjate llevar. Vamos a pasarlo un buen rato. Y el novio tuyo que no se guíe de guapo. Rally efectivo. Robert Beltré. Germani. Casper. Estamos aquí chilling. Dipeo in. Lo vándonos todo.